La salud de don Rogelio Guerra, al cual le mandamos un beso muy grande, y su esposa Maribel Guerra nos platica de ello. Realmente no lo estamos escondiendo, realmente sí sale, el viernes inclusive va a una actividad, a una casa de una residencia, y no se ha prestado la oportunidad, yo creo que cuando lo veamos mejor y que veamos que sí realmente puede disfrutar un evento, yo creo que tranquilamente lo podríamos llevar, sí. Maribel Guerra, esposa de Rogelio Guerra, platicó en exclusiva con hoy sobre el estado de salud del primer actor, aunque descarta que vaya a regresar pronto a trabajar o por lo menos a un evento público, ya que está dedicado solo a su rehabilitación. Es totalmente integral, o sea, estamos trabajando la rehabilitación física, la emocional y la cognoscitiva. Se le dan cuatro terapias diarias dos veces a la semana, entonces está totalmente integral todo. ¿Sirvió mejor regresar a casa, señora, que mantenerse en la casa del actor? Yo creo que sí, está con la familia. Para Maribel, la decisión de sacar a Rogelio de la casa del actor trajo buenos resultados, ya que tiene más tiempo de calidad con su familia. Además, la facilidad de que cuando yo regreso de trabajar, puedo subir, estar con él en la tarde, cenar, en las mañanas antes de irme a trabajar, desayuno con él, entonces, claro, hay más compañía, sí. Gracias, señora, qué bueno saber que... Muchas gracias, sí, muchas gracias. Gracias, para hoy, Ernesto Buitrón. Tan guapo, señores. Tan buen actor y tan buena persona. Pero aparte está en la lucha y no se deja y... No, no se doblega, no se doblega. Y tiene que estar todavía mucho mejor, porque yo prometo que paso por usted para darle aventón y lo quiero llevar al estreno de Verónica Castro, porque imagínate ver juntos otra vez a esa pareja tan icónica, en los ricos también lloran. Por supuesto.